Bien. Entonces, hemos dicho que este proceso que se da en la médula ósea de producción, production y development, o sea, desarrollo de células nuevas, como dijimos, este proceso se llama hematopoiesis, en español hematopoiesis. Bien. A continuación, dice el texto que estas células sanguíneas que se forman, o sea, las células sanguíneas formadas en la médula ósea, bone marrow, start out, o sea, empiezan, dicen, que las células sanguíneas que se forman, o que se fabrican, entre comillas, en la médula ósea, empiezan, start out, como, esta palabrita AS significa como, como empiezan esas células que son recién, entre comillas, recién nacidas, empiezan como una stem cell. ¿Qué es una stem cell? Cell ya sabemos que es célula. Stem cell es lo que se llama célula madre, ¿sí? Que ahora hay, digamos, no ahora, hace varios años, están las terapias con células madre, todo eso, que son tan beneficiosas, pero que salen bastante caritas, ¿sí? ¿Qué es entonces? Dice, stem cell, una célula madre, o una célula madre hematopoyética, hematopoyética, sería en español hematopoyética. Entonces, una célula madre, ¿qué es? Es la fase, the phase, face, esto sería en inglés, fase, es la fase de qué tipo? Inicial, initial, initial phase, la fase inicial, de todas, or, de todas, de todas, las células de la sangre, ¿sí? Células, más, entonces una célula madre, es la fase inicial, de todas las células, de la sangre. Hace, a medida que, vendría a ser en este caso, a medida que la célula madre madura, acá tenemos el verbo madurar, en inglés, matures, a medida que la célula madre madura, ¿sí? ¿Qué pasa a medida que madura la célula madre? Evolucionan, este es el verbo evolucionar, evolve. Entonces, a medida que la célula madre madura, evolucionan diversas o varias, ¿sí? Several, quiere decir entonces diversas o varias. Diversas o varias. Evolucionan varias o diversas células, ¿sí? Distintas o diferentes. Such as, tales como, such as, tales como, the red blood cells, glóbulos rojos, white blood cells, glóbulos blancos, y platelets, plaquetas. O sea, que una célula más, todas las células de la sangre comienzan como una célula madre. De ahí, pueden evolucionar en una, en un glóbulo rojo, pueden evolucionar en un glóbulo blanco, o pueden evolucionar en una plaqueta, de acuerdo a cómo vayan madurando, ¿sí? Si la maduración va bien, ¿sí? Eso también hay que decirlo. Ahora, ¿qué pasa con las células de la sangre que están en esta, en este estadio? Immature, immature. Las células de la sangre que no están maduras o inmaduras. También, also, también, ¿cómo son llamados? De esta manera, blastos. Entonces, ¿qué son los blastos? Son las células sanguíneas que todavía no han madurado o que están inmaduras, ¿sí? ¿Qué pasa con los blastos? Algunos blastos, some, algunos, stay, se quedan. Stay, este es el verbo quedarse. Algunos blastos se quedan, ¿en dónde? En la médula, in the marrow. Algunos blastos se quedan en la médula. ¿Para qué? Para madurar, se quedan ahí hasta que termine su proceso de maduración, ¿sí? Otros, otros, others, otros, ¿qué hacen? Travel, travel, viajan. Otros viajan, ¿a dónde? A other parts of the body, a otras partes del cuerpo. Entonces, algunos blastos se quedan en la médula para madurar y otros viajan a otras partes del cuerpo para desarrollarse no como célula de la sangre, para desarrollarse, develop, en células de otros órganos. células hepáticas, células de la esposa estomacal, células adiposas, etcétera, del tejido adiposo, etcétera, ¿sí? Entonces, para desarrollarse en células maduras y funcionales, ¿sí? Quizás se van a desarrollar pero, como células de la sangre, pero en otros lados, en otros órganos, en otros tejidos, ¿sí? Bien. Entonces, functioning, funcionales, y mature sería maduras, células maduras y funcionales. Bien. Por hoy, vamos a dejar acá, porque se continúa esto, ¿sí? Cuáles son las funciones de las células de la sangre, bla, 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 pero no nos va a alcanzar, así que, ya son 7 y 10. Así que, bueno, hoy, hasta acá. Pueden que voy a pausar la grabación Y digo, vale Voy a detener la grabación